Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra entrevista. Los saludamos nuevamente a través de Cadena Nuevo Mundo, nuestra frecuencia en la capital 96.1 en la radio y nuestras emisoras en toda la república. Nos sintoniza a través de Nuevo Mundo Televisión, Canal 29 en Claro 42 Centigo y puede seguirnos a través de Facebook, Nuevo Mundo GT. Hemos venido conversando con los diferentes actores de la vida política del país y hoy tenemos en nuestros estudios al alcalde de la ciudad capital. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación a conversar con los capitalinos. Muchas gracias por la invitación. Con un funcionario público siempre va a haber mucho de qué hablar y con usted hemos ya platicado en alguna ocasión y creo que habrá que darle seguimiento a esta campaña que empezó, diríamos para los guatemaltecos, bastante opaca, bastante complicada porque hemos tenido muy poca información de los candidatos y usted ahora se postula como candidato a la alcaldía porque si hacemos una retrospectiva, usted llegó como concejal pero se quedó cumpliendo el tiempo que don Álvaro Arzú, pues por su fallecimiento no pudo. Pero, ¿cómo ha sido esa experiencia en la municipalidad al asumir ese cargo que al final de cuentas usted tenía ya conocimiento bastante amplio? Cuéntenos. Ya es un año y prácticamente un mes y medio y durante estos casi 14 meses hemos podido seguir adelante con los proyectos y en realidad le hemos dado continuidad a cada uno de esos esfuerzos que se iniciaron. De hecho, el día de hoy, mientras usted y yo estamos hablando, estamos ejecutando prácticamente tres pasos a desnivel simultáneamente. Uno que está aquí, muy cerca, en cuatro caminos, que va a ser el paso a desnivel más importante de la ciudad y luego tenemos uno que está ya prácticamente a pocos meses de terminarse, que está en la calle Martí y 13 y con esto llevamos ya un grado de avance en la avenida Petapa y 35 y estos tres pasos a desnivel se están ejecutando simultáneamente. Lo que le quiero decir es que la municipalidad no ha parado. Seguimos con los esfuerzos, los proyectos, el trabajo de la visión a mediano y a largo plazo, pero sobre todo el esfuerzo que estamos haciendo a nivel barrial. Hay un impacto directo de los trabajos y del quehacer de la municipalidad en la vida cotidiana de los vecinos y eso tiene que ver con el trabajo en los barrios. Es decir, hay una continuidad del trabajo, pero los guatemaltecos, los capitalinos, ya sabemos porque de repente lo vemos en la televisión o en noticias el trabajo que está realizando, pero ¿quién es exactamente Ricardo Quiñones? Bueno, ustedes me han conocido y sobre todo el compromiso con el que hemos asumido este año y dos meses, pues es diría yo lo que debe de verse en ese trabajo, detrás de ese esfuerzo. La continuidad de los trabajos y sobre todo este equipo municipal que verdaderamente se ha fajado en el trabajo diario y da las muestras que vemos todos los días. Poco se habla de lo que es el mantenimiento y la sostenibilidad de la ciudad y es que esta ciudad es una ciudad ya que se coloca como la ciudad más importante en la región y es una ciudad donde prácticamente a esta hora del día vemos cerca de 3.5 millones de habitantes y esta ciudad le tiene que dar atención a sus habitantes más quienes vienen de fuera y con esto decirle que debe de continuar funcionando de día y de noche y para que funcione, pues hay que hacer un esfuerzo inmenso que se siente pero que no se ve y le digo esto porque, por darle un ejemplo, el Transmetro funciona desde las 4 y media de la mañana y termina de dar servicio al público a las 11 de la noche pero pasadas las 11 de la noche cada una de las unidades llega, se le da un mantenimiento preventivo a unas, correctivo a otras, se les hace una revisión de todo incluyendo interiores, se fumiga, se hace la prevención de toda la fatiga de los metales bueno, es un proceso continuo de trabajo en donde no se descansa igual con la limpieza de la ciudad recogemos cerca de 100 toneladas de basura todos los días de las calles esta ciudad está limpia y está limpia en buena parte porque se limpia y con esto decirle que hay un proceso y un procedimiento detrás de cada uno de estos grupos que ven en la calle haciendo la limpieza la ciudad debe tener un mantenimiento permanente constante de día y de noche ¿Cómo se presenta o que podemos decirle a los guatemaltecos de quién es Ricardo Quiñones en cuanto a su experiencia laboral, a su preparación académica ¿Quién es Ricardo Quiñones? Tuve la fortuna porque creo que es algo en donde uno tiene que verlo así estudié en México en la Universidad del Tecnológico de Monterrey en la parte norte de México una universidad que tiene un alto desempeño y muy bien calificada una época en donde todavía se podía estudiar en México y cuando quienes salíamos a estudiar afuera teníamos el gran beneficio de que había el tipo de cambio para estudiantes y para vivir en el exterior era del 1-1 y entonces esto apoyaba muchísimo la educación especialmente universitaria de quienes podían tener esa opción y esa posibilidad estudié una licenciatura en administración de empresas cuatro años y luego regresé a Guatemala estuve trabajando por cerca de un año y medio en el comercio importando pistachos y algunos de este tipo de productos cabalmente de México, había estudiado ahí y tuve la oportunidad de aplicar a una beca estudié con una beca otorgada por el gobierno de los Estados Unidos la beca Fulbright se llama en la Universidad de Bridgeport en Connecticut Estados Unidos una maestría en administración de empresas con especialización en mercadeo y con esto pues ya al regresar a Guatemala porque es parte de lo que uno al tener la oportunidad de estudiar en el exterior se compromete a regresar a su país y a devolverle al país eso que uno ha podido aprender en el exterior ¿Cuándo se involucra? ¿En qué momento se involucra en la política? A finales de 1996 mediados finales de 1996 y no fue directamente a la política fue participar en el gobierno en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia ahí es donde tengo la primera oportunidad de trabajar en el sector público de aportar a mi país y sobre todo de tener la experiencia de lo que es coordinar entre ministerios la Secretaría de Planificación de la Presidencia CGPlan tiene cabalmente esa función es dentro del Ejecutivo quien apoya al presidente y al vicepresidente en los gabinetes de Estado y le da seguimiento y plantea una visión de mediano y largo plazo lo que quizás es muy curioso de estos años en CGPlan es que le damos vuelta al proceso de planificación y el proceso de planificación normalmente se constituyen aquellos largos planes de mucho tiempo hacia adelante y en el caso nuestro pues impulsamos un sistema y un modelo de planificación un sistema de planificación y modelo de planificación para la acción que lo que hace la diferencia es que debe de ser una ejecución en los plazos en los que se tiene el periodo de gobierno y se planifica para la ejecución y la acción y en el tema municipal en qué momento se involucra en qué momento llega a hacer ese trabajo que también es muy importante porque es gobierno local me cuenta cuando regresemos de un corte muy bien nos corresponde hacer un corte y regresar para seguir conversando con el alcalde capitalino Ricardo Quiñones y el candidato a la reelección como esta vez como alcalde por el partido unionista hoy está en los estudios de Nuevo Mundo ya regresamos report report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social con un lenguaje directo y sin guionización jueves a las 16 horas solo en Nuevo Mundo Televisión La noticia está en donde usted está en Nuevo Mundo Noticias hemos habilitado el número 34000062 y si usted es testigo de un hecho noticioso compártanos fotos y videos vía WhatsApp para que usted sea parte de la noticia aquí estoy es el programa de entrevistas donde la periodista y presentadora Pia Castro conversa con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica nos lleva a sus lugares preferidos para responder a las preguntas de cómo han llegado a esta Europa o por el otro lado por qué les interesa el continente latinoamericano Miércoles a las 16.30 horas solo en Nuevo Mundo Televisión Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba novomundo.gt y que nos visite en nuestra página www.nevomundo.gt Plaza Magnolias un lugar cómodo práctico y completo para realizar sus compras en Boca del Monte Quinta Calle 338 Zona 2 Boca del Monte Contamos con supermercados oficinas jurídicas panaderías área de restaurantes con comida diversa farmacias salones de belleza servicios financieros gimnasio y mucho más con amplio parqueo para nuestros clientes para información de locales disponibles llámenos al 5424-4260 Plaza Magnolias 5424-4260 En forma una vida sana con alimentación fitness y belleza son los principales temas que da a conocer En forma enfocándose con médicos expertos como tratar enfermedades con medicina tradicional con terapias alternativas de forma competente y entretenida Martes a las 14 horas Solo en Nuevo Mundo Televisión Subnet dedicado a la tecnología y la cultura digital Subnet está centrado en el mundo de la tecnología y el ocio y la cultura digital con especial atención a los videojuegos los gadgets y la imagen digital y lo último en tendencias tecnológicas Miércoles a las 16.30 horas Solo en Nuevo Mundo Televisión Visión Futuro Visión Futuro les acompaña semanalmente en el fascinante viaje por el mundo de la ciencia el magazine para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento Lunes a las 14 horas Solo en Nuevo Mundo Televisión TV Agro Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su propia repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo Bien, estamos de regreso en Nuevo Mundo conversando con el alcalde de la ciudad de Guatemala Ricardo Quiñones postulándose para la reelección con el partido unionista Le decía señor alcalde ¿Cómo se involucra en el tema municipal? ¿Cuándo llega la municipalidad ¿Cómo? ¿Y en algún momento pensó, creyó o se propuso ser el alcalde de la ciudad? Llegamos en el 2004 y la razón por la cual llegamos tenía que ver con la experiencia en el ejercicio del gobierno central y me acuerdo yo que el propósito bueno eran prácticamente tres propósitos los que el alcalde o el presidente Arzud en ese momento había visto como prioridades una tenía que ver con que en esos momentos la figura de los alcaldes se había depreciado mucho teníamos en aquel tiempo el alcalde usaba la alcaldía para una especie de trampolín para llegar al Congreso y había que buscar cómo dignificar y darle a la figura del alcalde aquilatarla y el que un expresidente llegara a ser alcalde pues era darle una nueva dimensión a la figura de los alcaldes en segundo lugar convencidos y yo sigo convencido de esto que el cambio y la transformación del país se debe dar aquí en la localidad y es que el alcalde es y va a seguir siempre siendo esa figura que está cerca próximo inmediato a los vecinos el alcalde tiene que salir a caminar la calle tiene que salir a acercarse a los vecinos y obviamente esa cercanía hace que los alcaldes estemos cerca de las preocupaciones del vecindario y de las realidades y eso indiscutiblemente hace una gran diferencia de lo que sucede en el gobierno central la experiencia en el gobierno central es distante la experiencia en la del municipio es próxima es inmediata y el tercer elemento tenía que ver también con rescatar a un equipo de trabajo que había ya tenido cuatro años de experiencia en el gobierno central y hacer y desarrollar proyectos que habían sido de mucho impacto y que no se habían logrado ejecutar en el gobierno central por ejemplo la descentralización el poder lograr una descentralización funcional en el ejecutivo que fue uno de los proyectos que del 96 al 2000 se habían planteado por una parte y por la otra también proyectos como el catastro que se empezó a trabajar como parte de los acuerdos de paz se avanzó pero se logró tener un resultado como el que se logra tener en la municipalidad igual en materia de descentralización y con esos tres aspectos esos tres esfuerzos empezamos a trabajar en el 2004 ¿Llega con el equipo de don Álvaro Arzú o llega por otra parte? No, yo llego con Álvaro Arzú síndico primero en aquel momento esos primeros cuatro años y me corresponde cabalmente implementar lo que fue en su momento el catastro multifinalitario y el desarrollo del equipo de trabajo y cuando le digo el equipo de trabajo es convocar a cuadros jóvenes jóvenes recién graduados de las universidades fueron 120 los que llevamos en aquel momento que hoy ya están en posiciones de mando en la municipalidad después de 14 años pero en aquel momento eran jóvenes recién graduados que llegaron a trabajar a la municipalidad con la visión de ir haciendo ahí sí que como hacen el fútbol una cantera con jóvenes con pasión y con conocimiento y en esto pues este equipo de jóvenes empezó a tener un desempeño importante de hecho a un grupo de ellos se les encarga el paseo de la sexta un proyecto en el que había que buscar como los vendedores del paseo de la sexta lograban tener un espacio digno para poder hacer su comercio y ahí es donde se logra peatonizar la sexta avenida llevar a la mate a la plaza comercial de la mate y esto tiene que ver con ese equipo de jóvenes como muchos otros proyectos que en el camino fueron saliendo y el equipo ha funcionado de hecho el ministro de finanzas hoy Víctor Martínez es parte de ese equipo de jóvenes que llegaron en el 2004 de la municipalidad de Guatemala es decir que tiene una experiencia de 13 años digamos en el trabajo municipal poco más de 13 años desde un puesto como síndico como síndico y después como concejal primero a partir del 2008 y bueno y luego pues viene el crecimiento de don Álvaro Arzú y le toca asumir tomar la vara edilicia y empezar a darle seguimiento a los temas ¿cuál es el reto que debe enfrentar ahora Ricardo Quiñones como primero como candidato y si el pueblo lo elige pues será el próximo alcalde o dará continuidad ¿cuáles son los retos? son desafíos y esos desafíos es cabalmente para lo que nos hemos preparado y hablo de un equipo de trabajo que ha venido en 14 años desarrollando personas haciendo que haya innovación en la ciudad y con esto poder ver hacia adelante una ciudad que debe de ser por un lado es la ciudad para vivir tenemos que tener las condiciones para poder vivir en la ciudad por el otro debe de ser una ciudad donde hayan oportunidades para prosperar y donde la persona y la familia importan y en ese sentido tiene propósito el trabajo que hacemos no es nada más el trabajo de hacer pasos a desnivel ciclovías ampliar el transmetro no detrás de y la razón por la cual hacemos esos proyectos tiene propósito y ese propósito es la construcción de la ciudad para vivir donde podamos tener oportunidades para prosperar y donde la persona y la familia importa y con esa orientación es que se desarrollan todos los proyectos dentro de la ciudad de Guatemala ¿Queda darle seguimiento a los planes o al plan que tenía don Álvaro Rosur a qué plazo los tenía o hay ahora una propuesta más personal de Ricardo Quiñones? Bueno hemos impulsado un esfuerzo de innovación o sea la municipalidad siempre ha tenido esa característica parte de nuestra cultura como organización tiene que ver con la innovación con aprovechar las ideas y el ingenio y si algo ha caracterizado la administración municipal es que la municipalidad sorprende en la medida en la que vamos avanzando y cuando le digo sorprende es cabalmente porque traemos la innovación como parte de esa cultura dentro de nuestro trabajo y dentro de esto pues hemos seguido con el desarrollo de un modelo de movilidad en la ciudad que no solo es el transmetro que tiene que ver con proyectos nuevos ingeniosos también pero sobre todo de alto impacto y ahí es donde usted habrá escuchado del aerometro teleférico que se usa en muchas otras ciudades del mundo el tren de superficie un metro de superficie que vendría de un extremo sur a un extremo norte de la ciudad que ya tiene un grado de avance importante y sobre todo lo que estamos ejecutando es una visión de un sistema integral de transporte dentro de la ciudad donde el vecino pueda tener opciones y donde esas opciones le permitan movilizarse de distintas maneras y también con el propósito de que esas opciones le den la oportunidad al vecino de dejar el vehículo y poder movilizarse dentro de la ciudad con esa variedad de posibilidades y que se pueda hacer de una manera pronta inmediata y segura y estos dos proyectos de transporte que usted menciona se ven como un proyecto de mediano y largo plazo pero hay que resolver las cosas que son urgentes por ejemplo el congestionamiento vehicular a las calles y esa no es responsabilidad de nadie más que el crecimiento poblacional y la facilidad o posibilidad que han tenido los guatemaltecos de tener su vehículo pero el parque vehicular crece las calles son insuficientes no hay suficientes rutas alternas para llegar a la ciudad para entrar a la ciudad ¿cuál es el plan para eso? Bueno, estamos ya en ejecución cuando le digo a usted que estamos con un esfuerzo mientras estamos conversando acá allá afuera se están ejecutando tres pasos a desnivel simultáneamente cuando anteriormente era prácticamente un paso a desnivel al ritmo de un paso a desnivel por año hoy estamos planteando por una parte deshacer nudos nudos de congestionamiento vial esta ciudad tiene los corredores que han sido los que han funcionado desde hace mucho tiempo corredor norte-sur y el corredor este-oeste con variedades cada uno pero el hecho es que siempre fueron ese el corredor que va a Centroamérica hacia México y luego hacia el Océano Pacífico y Atlántico y pasan por la ciudad de Guatemala y en ese sentido pues hoy nos hemos esforzado mucho en poder agilizar el movimiento de esos dos corredores de varias formas una es desatar nudos en lugares donde hay congestionamiento de alto impacto y ahí le pongo el ejemplo del paso a nivel que estamos construyendo en cuatro caminos un área de la ciudad una sección de la ciudad donde transitan poco más de 75 mil vehículos todos los días con semáforos que tienen tiempos que limitan retardan impactan el movimiento vehicular hoy con el paso a desnivel se van a eliminar todos esos tiempos y va a ser un corredor continuo de movimiento continuo sin el semáforo que anteriormente retrasaba e impactaba y el paso a desnivel de la 13 avenida y la calle Martí también tiene un impacto no del tamaño del paso a nivel de cuatro caminos pero sí un impacto importante en un corredor de la ciudad donde hoy hay tráfico y tránsito vehicular que se impacta por el uso de semáforos y de igual manera en los corredores del Eje Sur Atanasio Sur y Petapa y con esto decirle que sí hay un esfuerzo por impactar lugares donde tenemos nudos vehiculares eso por un lado por el otro el ampliar el transmetro como una alternativa es también de impacto en la posibilidad de que dejen los carros para que utilicen el sistema del transmetro para movilizarse estamos ampliando la línea 7 del transmetro sobre el anillo periférico que va a permitir especialmente estudiantes universitarios que lleguen de la universidad de Mariano Galvez la universidad de San Carlos y que puedan llegar también al centro de la ciudad con esto pues se impacta a través del transporte se impacta a través de deshacer nudos y luego los proyectos que ha escuchado el aerómetro es un proyecto no de mediano ni largo plazo es un proyecto en el que hemos venido trabajando por cerca de 4 años que está ya listo y que después de las elecciones terminando este proceso vamos a poner ya también a la vista de los vecinos y en un proceso como debe de hacerse para empezar ya a trabajar estimando que en octubre del año entrante ya pueda estar en un proceso de ejecución la primera fase de esa obra y acompañado de esto el poder ir sustituyendo gradualmente los buses que hoy son los buses rojos por buses que le hemos llamado al proyecto Tu Bus que empezaría con 35 rutas que ya se han cancelado ¿cuándo? esto también estaría empezándose a principios del año entrante el poder invitar a quienes quieran ser oferentes en tener licencia de operación para 35 rutas 35 rutas equivalen a 600 buses 600 buses que van a mejorar el servicio ¿serían buses nuevos o serían los buses rojos repintados con los mismos operadores? estaríamos hablando de dos condiciones importantes una que hay que retirar el uso del efectivo eso impacta muchísimo en cuanto a los asaltos y con esto estamos ya avanzados y hoy pueden ver quienes les interese ya en Guatecompras hay una convocatoria para un sistema de administración no un sistema de prepago un sistema de administración ¿sería empresa municipal o sería empresa no eso sería como la autorización de licencias de operación se hace con los taxis se hace también con los buses escolares y a lo que vamos y nuevamente regresando a la pregunta original el impacto de poder dar opciones de transporte y de movilización en la ciudad como parte de un esfuerzo que debe de impactar a mediano y a largo plazo pero hay un tema en el que sí quisiera dejárselo como un dato importante y es que en el parque vehicular que crece a un ritmo mayor de un 6-7% al año lo que tenemos también es que el 75% de esos vehículos que ingresan a la ciudad son vehículos particulares en los vehículos particulares en ese 75% cerca de un 60-62% viajan de vehículos viajan con una sola persona y cuando hablamos de tránsito de tráfico de basura estamos hablando también de personas porque al final somos quienes contribuimos en reducir o en incrementar y cuando hablamos de personas también hablamos de hábitos y conductas y ahí también tenemos que hacer un esfuerzo importante definitivamente como garantizarle me parece que el modernizar el transporte debió haber sido hace mucho tiempo pero nunca es tarde igual es más tarde que nunca se han ido modernizando si vemos la experiencia del transmetro ha sido una experiencia exitosa que de hecho de fuera han venido a ver el sistema y luego se moderniza también con el transurbano pero el transurbano también ha impactado mucho en la ciudad pero más que todo en el bolsillo del usuario porque hay un abuso yo no sé si eso lo contraron a la municipalidad o quien de hecho hemos cancelado de las 35 rutas que le estoy mencionando que ya no operan son rutas que hemos cancelado por distintas razones y la razón tiene que ver por incumplimiento a procedimientos y regulaciones municipales y el cobro abusivo porque las personas piensan que está pagando lo que está autorizado y resulta que el pasaje le sale en 3, 4, 5 quetzales vamos a un corte nuevamente y luego vamos a seguir conversando con el alcalde capitalino Ricardo Quiñones hoy en nuestros estudios vamos a un corte ya regresamos el programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país Antología Chapina el programa de la provincia en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo Guatemala sintonícenos todos los domingos a las 8 y media de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora en donde más por supuesto en Nuevo Mundo Televisión Voz y Corazón de Guatemala Secuencias La nueva aventura cinematográfica Entrevistas Reportajes Estrenos Toda la información sobre el mundo del cine Lunes a las 14.30 horas solo en Nuevo Mundo Televisión Si amas los noventas Y ahora estoy aquí Quiriendo convertir Los campos en ciudad Eva María se fue Buscando el sol en la playa Cosas más bella que tú Esta es tu radio Romántica 105.3 Gracias por decir Visión Futuro Visión Futuro Visión Futuro les acompaña semanalmente en el fascinante viaje por el mundo de la ciencia El magazine para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento Lunes a las 14.00 horas Solo en Nuevo Mundo Televisión Report Report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano Este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social con un lenguaje directo y sin guionización Jueves a las 16 horas Solo en Nuevo Mundo Televisión Seguimos conversando con el alcalde Capitanino Ricardo Quiñones Hoy en nuestros estudios se postula para la reelección con el partido unionista y bueno ya conversamos un poquito del transporte y congestionamiento que es un problema que lo sufrimos porque no lo vivimos lo sufrimos a diario en la capital y eso es con la esperanza de que un día eso se resuelva Y es un desafío de muchas ciudades alrededor del mundo y viene con el crecimiento y el desarrollo de las ciudades y esto pues es algo que sí hay que entrarle y tenemos que administrarlo no hay una solución ni una varita mágica que lo pueda solucionar pero sí lo tenemos que administrar y tenemos que tener también la participación del usuario en este caso de quien conduce el vehículo las autoridades y una conciencia de los hábitos que tenemos hoy Y sobre todo alcalde es que hay que darle al vecino de a pie la posibilidad de un transporte digno se lo merece Paga sus impuestos paga sus árbitos paga boleto de ornato Y eso es a donde le apunta el Transmetro y ha sido diría yo uno de los resultados que hemos logrado demostrar que desde lo público se puede tener un transporte digno eficiente comunidades que son nuevas o modernas y en este sentido pues esa es la guía que tenemos el día de hoy Se ha logrado hacer con el Transmetro se puede hacer desde otros ángulos y otras perspectivas Y el Transmetro habrá que ampliarlo a toda la ciudad porque ahorita se favorece bastante al sector sur que es muy importante es una buena cantidad de personas pero están también los del oriente el atlántico hay varios Pero hablemos de otros temas que también son importantes el agua hay muchas deficiencias en la prestación de servicio y hay colonias donde un día llega una semana no pero el percibo si llega puntual y a veces los vecinos se quejan de llegar muy cargados Es una preocupación que tenemos y cuando le decía yo al principio que el alcalde a diferencia del gobierno central tiene que salir a caminar yo he caminado y he encontrado preocupaciones de muchos de nuestros vecinos de diferentes aspectos pero el tema del agua es una preocupación en la que hemos estado trabajando sin descanso hemos sido parte del impacto que ha tenido el planeta entero con el calentamiento global y el impacto al medio ambiente Guatemala el país ha tenido inviernos bastante cortos veranos largos sequías inclusive y los cuatro veranos pasados han sido verdaderamente muy duros duros en términos de que han sido secos el fenómeno del niño y de la niña han impactado a nuestro país con esto lo que le quiero decir es que vemos con preocupación que el cambio climático va a seguir impactando a nuestra ciudad y este pasado verano tuvimos un impacto severo en un 5% de nuestros usuarios de Empagua y con esto decirle que 5% sufrió un desabastecimiento y leo que sufrió porque gradualmente se ha venido retomando desde que empieza el invierno con fuerza y durante el invierno van a haber cambios de mucho impacto en las condiciones del abastecimiento de agua en la ciudad el invierno trae el agua el agua nos vuelve a abastecer los caudales que se dejaron de percibir diríamos que hay una ayuda de la naturaleza totalmente totalmente en planes de contingencia de la municipalidad de una vez le respondo lo que estamos ya al día de hoy trabajando son 13 pozos que estamos habilitando que van a poder inyectar dentro del sistema 700 litros por segundo esos 700 litros por segundo nos van a permitir reabastecer el sistema en los momentos más críticos como fue este verano que acaba de terminar esos 700 litros por segundo van a permitirnos estabilizar al 5% de nuestros usuarios que quedaron desabastecidos poder también regularizar a otro 15% del universo de usuarios que tenía un abastecimiento regular y que en estos meses del verano quedaron abastecidos de manera intermitente y por supuesto el 80% restante de los usuarios que si tuvo agua todos los días pero no las 24 horas del día tener un mejor abastecimiento con 700 litros por segundo logramos ese efecto pero no nos quedamos ahí la población va a seguir creciendo y estamos ya apuntándole a poder abastecer a la ciudad para los próximos cuatro años y el crecimiento de la ciudad con la incorporación de un segundo acueducto que el inicial se da a partir del Chayapizcaya y con el abastecimiento de un segundo acueducto que es lo que tenemos previsto para los próximos años pues vamos a poder dotar al crecimiento de la ciudad con el recurso del agua por un lado y luego dos temas muy puntuales uno que tiene que ver con las zonas hidráulicas así se le ha denominado al esfuerzo que ya está en marcha y es que le entremos con fuerza a las fugas y al robo de agua que se da todos los días en la ciudad y se da por varias razones y no somos tampoco la excepción es a nivel de cualquier red de agua de cualquier ciudad de cualquier país y con esto el poder reducir aún en un 10% esas esas fugas y robo de agua para poder devolverlo al sistema y es un proyecto que viene con la tortilla debajo del brazo no digo lo otro porque puede malinterpretarse como una propaganda inadecuada pero entonces con la tortilla debajo del brazo porque ahorramos el agua la recuperamos y con ese ahorro pues esa agua entra al sistema y entonces hay un esfuerzo en donde el proyecto viene con sus recursos incorporados y en tercer lugar el uso del agua de lluvia que en la ciudad es posible y digo que es posible porque esta ciudad pues está en una meseta rodeado de barrancos y un dato muy curioso que seguramente muchos de las personas que nos ven y nos escuchan no lo saben donde está el acueducto de la culebra que fue el acueducto inicial donde pues se entra al aeropuerto en esa ese acueducto lo que hace y lo que es es el punto más alto de la ciudad del acueducto de la culebra hacia el sur se drena toda el agua hacia el océano pacífico y del acueducto hacia el norte se va hacia el océano atlántico hemos sido bastante eficientes en usar el agua que va hacia el sur de hecho el agua de Amatitlán también la capla y como usted decía una cosa curiosa y eso me va a dar pero ese acueducto del lado del norte está en desuso está en desuso se abastecía con el agua que venía de Santa Catarina y puede reactivarse no, ya es una infraestructura que hoy es un es un área patrimonial que de hecho no se puede ni siquiera tocar está protegido por el IDA pero lo que le quería a donde quería llegar es que el agua que va hacia el norte especialmente zona 24 y 25 donde tenemos las reservas forestales más grandes de la ciudad toda esa agua se va hacia el Motagua y se va hacia el Atlántico ahí es donde tenemos ubicados los lugares donde podemos hacer unas presas y depósitos de agua para poder captar el agua de lluvia que nos pueda servir para los veranos ojalá porque es un servicio tan vital para cualquier ciudad y aunque este es un problema como usted bien lo ha dicho que no es exclusivo de una sola ciudad sino de las ciudades grandes ciudades del mundo pero avanzando con un poquito cuando usted habla de una ciudad con oportunidades para prosperar a qué se refiere me refiero a que una ciudad y cualquiera debe de tener también y de considerar el crecimiento de las personas que viven en la ciudad y en el caso muy particular de Ciudad de Guatemala nosotros hemos desarrollado un esfuerzo permanente para poder impactar a jóvenes a niños y a personas mayores en la ciudad para darles oportunidades oportunidades para que crezcan oportunidades para tener un empleo digno oportunidades para que puedan ser mejores personas que al final impactan a la ciudad desde donde ellos viven y en sus colonias le doy tres ejemplos para poder ponerlo en perspectiva de los esfuerzos en donde le hemos apuntado el desarrollo humano y uno tiene que ver hoy estamos construyendo dos munitecnológicos que el propósito es llevar uno a cada zona de la ciudad empezamos en zona 3 y en zona 21 los munitecnológicos van a ser infraestructuras municipales edificios de dos niveles donde vamos a poder atender a 800 jóvenes en cada jornada mañana tarde y noche y estos 800 jóvenes van a poder tener la opción de un diplomado un diplomado en mecánica automotriz un diplomado en técnicos en robótica en técnicos en electrónica una especie de intercap es más que un intercap porque está dirigido específicamente a jóvenes y específicamente orientado a carreras que deban y puedan tener un alto impacto en el muy corto plazo con costos con costos que obviamente nosotros con municipalidad asumimos y donde nosotros lo que estamos buscando técnicos en diseño digital técnicos tratar de compatibilizar lo que son los lo que son los los negocios locales en la ciudad que necesitan mano de obra calificada y nosotros abastecerla lo hemos hecho también con el inglés y el plazo es al inmediato plazo ya están en construcción dos de estos centros monitecnológicos y en funcionamiento y en funcionamiento al principio del año entrante empezamos a funcionar con los dos monitecnológicos cursos de inglés hemos hecho un esfuerzo importante con los call centers hace 10 años por darle una idea no había más de 20 call centers en la ciudad de Guatemala hoy hay tres veces más call centers de hecho está construyéndose uno aquí muy cerca que va a venir Federal Express y va a ofrecer 2.500 empleos estamos buscando la manera y la forma de cómo nuestros monitecnológicos impactan directamente las líneas de oficio y ocupación y empleo de quienes vienen a situarse en la ciudad de Guatemala ya tienen programas de inglés ya tenemos es un programa de inglés para call centers que desarrollamos hace cuatro años que ha sido muy exitoso y ahí van exclusivamente jóvenes van jóvenes que buscan una oportunidad de empleo digno vamos a por cuestión de tiempo y ya saben en radio y en televisión el tiempo se va rápido y cuéntanos cómo va la campaña al final de cuentas una campaña totalmente diferente ya se caminó toda la ciudad nosotros tomamos la decisión desde el primer día de la campaña de que nuestra campaña tenía que tener también propósito una campaña cívica una campaña de propuesta una campaña de cercanía y proximidad a los vecinos y decidimos desde el primer día ir a tocar las puertas ir a caminar las calles ir a proponerle al vecino viéndole a los ojos estrechándole las manos pues lo que es nuestro plan de acción y un plan de acción porque no es un plan de gobierno es un plan de acción porque las acciones ya están en marcha y como las estamos planteando llevarlas a finalizar a finalizarles y empezar las nuevas y con esto pues hemos tenido la posibilidad de caminar nuevamente la ciudad de tocar las puertas lo hacemos en las tardes noches y todos los días terminamos con un foro en la comunidad en donde estamos haciendo nuestro recorrido en donde estamos caminando para poder darles también a los vecinos la oportunidad de que quienes reciben el plan de acción puedan verlo y si hay una duda o alguna pregunta lleguen a un foro y en ese foro pues se hacen se despejan las inquietudes que puedan tener ha cambiado esa forma de hacer campaña la perspectiva y la idea que el alcalde tiene de la ciudad porque pues aunque se tiene contacto con el ciudadano muchas veces no se llega a esos rincones cuando se está en el ejercicio del poder no se llega a esos rincones a donde si se llega cuando se hace campaña mira la experiencia de caminar y estar cerca de los vecinos le abre los ojos todos los días no importa si está en el ejercicio y en el mandato un alcalde el hecho de caminar las calles las avenidas es edificante y sobre todo es tener la posibilidad de tener el termómetro de la realidad que se está viviendo en los barrios y eso es importante poder hacerlo porque también eso permite que haya lo que es esa posibilidad de sumar porque lo que si le puedo decir Marvin que es que en la ciudad de Guatemala tenemos un esfuerzo en donde logramos sumar y donde tenemos que seguir trabajando para no solo sumar sino que multiplicar y me refiero a que ya el vecino el vecino de a pie con el que uno se sienta a conversar en cualquier barrio ya no quieren confrontación enfrentamiento y polarización eso se lo puedo decir a usted aquí y allá afuera en las calles y avenidos lo que los vecinos esperan es que nos unamos que sumemos todos que hagamos causa común y el propósito de regalar arbolitos su campaña es llamar la atención o tiene un propósito más allá solo le cierro lo que le decía de sumar y multiplicar esfuerzos porque es importante que hagamos causa común y el proyecto de Ciudad de Guatemala 2020-2024 que estamos proponiendo es ese es hacer causa común para que todos participemos en el cambio y la transformación de nuestra ciudad porque todos tenemos algo que dar desde ideas hasta esfuerzos y con eso lograr ver hacia adelante sumar y multiplicar ya no restar y dividir en cuanto a los arbolitos pues los arbolitos han sido una forma de dar un mensaje porque un arbolito no nada más es el arbolito es sembrar es comprometerse y ahí es a donde nosotros estamos apuntando el entregar un arbolito se le entregan las personas que siguen comprometer comprometer a sembrar vida a sembrar también futuro y es cabalmente lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de acción sembrar desde las acciones de hoy el futuro de nuestra ciudad ahora el punto es donde lo sembramos porque tierra no hay mucha en una maceta no, no, no para darle una idea hay ya un plan para poder sembrar 51 mil árboles en este invierno y en el caso de la ciudad de Guatemala tenemos espacios muchos espacios para poder hacer resiembra de árboles de hecho tenemos espacios donde recientemente se dieron incendios forestales al principio del año y ahí podemos ir a sembrar vida cuando pasó un incendio recientemente señor alcalde es interesante seguramente el planteamiento de un candidato a la alcaldía en este caso a la reelección estamos próximos a nueve días para ese gran evento que los guatemaltecos hemos estado esperando y quisiéramos escuchar su mensaje final bueno mi mensaje final es es consecuente y es consecuente en el sentido de que ser consecuentes lo que uno piensa es lo que uno dice lo que uno dice es lo que uno hace y eso es cabalmente lo que detrás de nuestro trabajo queremos proponer queremos proponer que ciudad de Guatemala tenga una causa común y esa causa común es participar todos en el desarrollo y transformación de nuestra ciudad una ciudad para vivir donde tenemos que dar oportunidades para que hayan empleos dignos donde oportunidades también para crecer y desarrollarnos donde la familia importa y donde la persona es el centro de todo lo que nosotros hacemos con esto decirles que estamos optimistas de ver que haya una respuesta positiva de los vecinos que salgan a cumplir con su deber ciudadano y que lo hagan porque no pueden quedarse siendo espectadores tienen que ser protagonistas muchas gracias señor alcalde a usted gracias por escucharnos a través de la radio y por sintonizar Nuevo Mundo Televisión hemos conversado esta tarde con el alcalde Ricardo Quiñones postulándose a nuevamente a dirigir la ciudad por el partido unionista soy Marvin Roblero hasta la próxima entrevista y y y y y